...porque estamos juntos, porque se sumó Jocas y porque tenemos el arbolito armado y hoy es la ilusión de todos los niños y los grandes de armar el arbolito de Navidad. ¡Qué cosa más linda! Jocas es nuestro arbolito de Navidad. ¡Sí! Con la ilusión, pensate con la venganza. No, mal que dijiste que eran chirimboles. Con la ilusión que genera el arbolito de Navidad, los niños de casa, hace un mes que están haciendo la cuenta regresiva, faltan 30, faltan 29, faltan todos. Para el ocho que soy, el día de armar el arbolito, niño. ¿Te gusta el arbolito, Pipo? ¡Ah, me encanta, eh! Lo arma, lo arma. Yo lo... Bah, yo no, lo arman ellas, pero porque yo... Monté, usted... Me gusta mucha... ¿Sí? Usted, el 24 de noche, es de vestirse elegante, de hacer una ceremonia. Y es como hacen los norteamericanos que se sacan fotos con todas las familias, así todos producidos para mandar a todo el mundo. Nos sacamos muchas fotos. Bueno, muy importante que esté el pavo. El pavo, claro. Que es el tío. No, el tío Carlos, que va siempre. Claro. No, justo me estaba diciendo nuestra pregunta. ¿Qué decía? Que hay un jugador de nuestra selección que es... Mulera. El Mulera. De la foto. Ah, tremendas producciones. ¿No? Unas producciones. El arbolito de Navidad y todo. ¿Usted se viste de blanco o no? Totalmente. Por eso no es Año Nuevo. De blanco es Año Nuevo, que es como... Pero le pregunté si se viste blanco por la luz. Pero me he visto también. Me he visto en Navidad de blanco. ¿Y la ropa interior rosada en Navidad o en Año Nuevo? Me pongo el traje de Taewondo que tenía. Ah, claro. Ese no falla. Ese no falla. Ese no falla. Decime, Lucía. No, la ropa interior rosa es, ¿no? Para la suerte. Sí. Sí, sí. Incluso ahora la tengo rosa. Ah, mirá, ya de antemano. Sí, soy muy cabalista. Mirá, Facu, mostraré. No, 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 no muestra, Montes. ¿Qué vamos a hacer? No, porque de repente no me creen. No, le creemos, le creemos. Es todo rosa, olvidate. Bueno, vamos arriba, vamos arriba en Maya. Felicitaciones a todos. ¡No, no, no! ¡Peña! ¡Peña! Está el Facu, no puede ni mantener la cámara de la moción, el botín. Claro. ¿Sabés cuánto hace que no salía campeón? El Facu. Eh, Facu. Ah, pará. Sí, grosero. 18. ¡Oh, me pateó el tablero! Peñarol venció a Plaza Colonia en penales, el nuevo campeón del Uruguayo. ¿Sabían? ¿Lo habían visto? Venían comentando de las 5 de la mañana. Bueno, felicitaciones a Peñarol y a Nacional también, que entró en la Libertadores. ¡Eh, los clasificados! Eso es solidaridad entre los cuadros. Nada, andar peleando. No se decía lo mismo, ¿eh? Ayer no se decía lo mismo, que estaba todo arreglado, que íbamos a perder. Sí, que íbamos a perder. Ayer se hablaba de, le sirve a los dos, recaudación, 600 dólares. Bueno, se especula un poco con eso. Sí, pero siempre. Ahora, ¿no vi en las redes a alguien de Plaza Colonia, un directivo? ¿Alguien diciendo que le servía? No, que servía seguro. Claro, pero que no se va a jugar en función de... Claro, no se va a jugar en función de eso. Ayer se recaudaron 600 mil dólares. La recaudación repartía. 300 para Montelongo. ¿Cómo te viene el 300, Montelongo? Pasa que para él... Es un cambio. Y a Plaza le entraban 3 millones de dólares y ganaban. Claro. ¡Qué lindo vos! ¡Qué lindo! ¿Te das cuenta que, claro, si ganaba Plaza... Tenía que haber ganado Plaza, si hacían más partidos, hacían más plata, venden más panchos, tico-tico, todas esas cosas. No, la cerveza que nos quedó... La cerveza que quedó de los brasileros que nos vinieron. Bueno, Rubio estaba contento. Primero porque salió campeón y segundo porque pudo protestar algo. Viste que hubo un penal que estaba en duda. ¿Qué se nos protesta? Tampoco va a salir campeón así nomás. ¿Eh? ¿Hubo Rubioño también? ¿Ayer? ¿Qué le tiró? Incluso cuando empezó la tanda de penales... ¿No viste lo que hizo Rubio? ¿Qué hizo? Y dice, ¡ah, otra vez penal contra Peñarol! No, no, es la tanda de penales, Rubio. El otro que habló fue Saralegui. ¿Qué dijo? ¡Ah! Fue picante. Fue picante Saralegui ayer. En una nota que le hicieron en la radio, Saralegui habló del equipo, del técnico, de los jugadores y al final del presidente. Habló de todo. Dijo, ¿de dónde sacó Rubio que el sistema estaba contra Peñarol? Dijo y remarcó que la gestión actual hasta ahora no trajo nada que rompiera los ojos y se fueron jugadores encima. Y se van a seguir yendo. Y le faltó a bala, va a bala después. A bala, le faltó a bala. Dijo que Rubio en Twitter siempre se quejaba de los árbitros. ¿Viste? Dijo él en la nota. Dijo, Rubio siempre en Twitter se queja de los árbitros. Y el periodista le aclaró, no es en Twitter, es en el estado de WhatsApp. Y él le dijo, en el estado que sea, en el país que sea, siempre se queja, le dijo Saralegui. Siempre, Saralegui. Siempre estate ahí, Saralegui. No me faltes. Por favor, te lo pido. Hay una encuesta, esto es muy importante, chicos. ¿Qué pasa? Hay una encuesta. Uno de cada cuatro uruguayos está bien informado sobre el referéndum. Así que tres de los cuatro no están. No saben nada. 44% de los consultados cree que la papeleta del sí es la que votarían quienes están a favor de la luz. Ay, no. Y no, y es al revés. Es sí a derogar los 135 artículos. Exacto. Los que votan sí no quieren la luz y los que votan no, sí. Es un poco confuso. Es un poco confuso. No es la primera vez que voten. Un 18% no sabe que el voto es obligatorio. No puedo creer. ¿Qué ignorancia estamos viviendo en un país que tiene una tradición democrática, una tradición de instituciones, de la democracia? O sea, no saber, no saber, Cholo, lo que es la luz. Y hay gente que ni siquiera sabe lo que quiere decir ley... Última configuración. No, ley, gente consideración. Ah, gente con cantenación. No, con cantenación no. Y tiene que ver todo con el tema de aprobar o no la patria potestad. ¿Eh? No, Montes. Está muy bien informado. ¿Qué dice, Montes? Muy bien informado. La patria potestad que... Usted es el uno, ¿eh? Infórmese, porque es importante saber cómo va a votar. Chicos, voten, voten. Voten por el sí, voten por el no, pero voten. Ah, igual es obligatorio, tienen que ir. Sí, si no hay multa. Juan Sartori asumió como vicepresidente del Mónaco. Muy bien. El cuadro francés del Mónaco, el vicepresidente de Sartori, papá. Antes estaba con el Sanderline, sí, señor. Antes estaba con los Sandercatch, después pasó... Las tortugas niñas y ahora está con... Bueno, Sartori, vicepresidente del Mónaco Fútbol Club. El presidente es el empresario... El presidente, él es el vice. Es el empresario ruso Dmitry Ribolovlev. Claro. Suegro de Sartori. ¿Cómo sabían? Estuvimos en el cumpleaños, ¿se acuerdan? Con los vientos del futuro. Con los vientos del futuro estuvimos cantando y Montelongo fue el animador de toda la fiesta. Ribolovlev, ¿te acordás? Claro. Que el coco empezó a tomar vodka, vodka, vodka y que cantaban ruso. Claro. Cantaban ruso todas las canciones. ¿Eh? Qué raro porque el coco no toma. No, no, pero sí, ya, va a probar. Estás acá, llegaste acá. Vamos a probar. Y una vez que probaba. Claro. Y después... Con otras cosas, ambullirte en la piscina. Pará, coco. Me fue la mano ese día con el vodka. Y este... Bueno, el suegro de Sartori que compró el equipo en 2011 y en 2015 fue colocado entre las 150 personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Ah, pájala. Estaba este, Rabolovlev, y después estaba Jocas. Diego Jocas abajo, ¿verdad? Ah, ja, ja, ja. En el 151, ¿no? Que da trabajo. 151. No estaba, no figuraba muy. No, yo no estoy ahí. Yo no estoy. Yo tengo... Por perfil bajo. Monte usted, pon por perfil bajo. No le gusta figurarlo. No, no, que no me pongan. Después viene la gente, viene el cuidadcoche y me piden dos, tres pesos. Ay, no. Monte, ¿qué dices? Qué guaraco. No. No. El dueño del cuadro de fútbol de la matrobarométrica Cacone, que yo jugaba. Ah, ja, ja, ja. Eh, claro. Ricardo Sorettini. Era italiano. No, italiano. Claro. Soltano Sorettini. Italiano. Claro. Vos, así que te das cuenta, esto es como cuando vos de chico le pedías a tu padre, papá, me compras un equipo de fútbol. Y te compraba las medias, el short y la camiseta. Qué maravilla. Sartori le pide al suegro, le comprás un equipo de fútbol y le compra el mona. No, no, es tremendo. El mona. ¿Hará alguna fusión? Porque con el Sándal Day querían hacer una fusión con un cuadro uruguayo como hizo el City Sork. Sí, de hecho se reunió con varios clubes uruguayos. Entre ellos, Central Español en un momento. Mirá vos. Pero hay varios, ¿eh? ¿Y usted tuvo algún sogro así especial? ¿Con mucho dinero? No sé, o que... Sí. Que te compre cosas así tan grandes. Ah, sí, sí, sí. Pero usted me dijo que compró un cuadro una vez. Sí. ¿En Tristán Arbaja fue? Era un... ¿Cómo? ¿En Tristán Arbaja fue? No, 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 en serio. Un Blanes compré. ¿En dónde? Un Blanes. Ah, sí, Blanes. Puede haber comprado usted un cuadro. Un Blanes compró. Un Blanes y constituyente. El final de Blanes del... Mirá. ¿Cómo es? De la fiebre gastosa es de Blanes. No. Está la señora tirada. Después tengo la foto de los 33 orientales que sacó Blanes el día que vinieron los 33 en Bukebus. Ajá. Ahí a Graciada y... Bueno, ¿qué te iba a decir? Muy buenos deseos para Sartori, que le vaya muy bien. Es un uruguayo que está allá. Ojalá que los jugadores no le erren a los goles. Ahora, ¿él está trabajando acá o cómo? Claro, pero ¿cómo va a ser trabajar? Por Zoom. Por Zoom. Por Zoom. Todo virtual. Hoy es todo virtual. Todo virtual. Además va a ser... Acá está en el Senado. Es lo mismo. No, 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 no. Nadie se da cuenta tampoco. Claro. Este, no, ojalá que le vaya bien. Y este... ¿Y saben cómo dice... ¿Cómo se dice? Errer el gol en francés. ¿Cómo? Le Pifier. Le Pifier. Le Pifier. Muy bueno. Muy bueno. ¿Eh? Les hablamos. Ahora, los rusos, los chinos y los árabes compiten para ver comprarse equipos de fútbol en Europa, ¿eh? Es un juego. Sí. Un juego de niños. ¡Oh, gatita! Bueno, Positos es el barrio preferido de los montevideanos para comprar o alquilar vivienda. ¿Verdad? Sí. Se mantiene como el barrio preferido tanto para alquilar como para alquilar como para comprar y lidera la oferta de ambas categorías. Es el preferido. Preferir puede preferir. Después hay que pagar el alquiler. Ese es el asunto. Igual yo construí un carrasco, pero digo, el lindo Positos también. Además, Positos... Pero puede invertir ahí. En Positos puede invertir y alquilar. Podés invertir porque se alquila mucho allí. Claro, con eso. De muchos alquileres. Y tengo muchos amigos en Positos. Ah, mirá. ¿Y qué te iba a decir? Además, Positos, no necesitas comprar porque podés ir a acampar. ¿Eh? ¿Cómo acampar? ¿A dónde? Al semáforo, cuando te ponen roja ahí en la avenida Brasil. Ay, tal cual. Te pedís, Luis. Ah, da para meter un asistito. Si vas un tupper, te vas... Tremendo. Ya, pero te pasás dos días ahí. Es verdad, es tremendo. Sí, lo tiró. Igual viste que depende de la hora que pases, ¿no? Ah, sí. Después de las cinco de la tarde es imposible. Terrible. ¿Cómo sabes? Ah, claro, sí, claro, sí. Yo, si seguís, Punta Gorda, ¿eso conocés? Punta Gorda, ¿es pasando Carrasco? No, antes, querido. Ah, antes. Y después, Carrasco, de ahí cuando quieras... ¿Viste el launtenis? Del otro lado. Pegado. Pegado en la casa. A veces tengo que sacar las pelotas todo el día porque me caen. Se me caen las pelotas hace años. Argentina, policía interviene una fiesta, incauta droga, incauta droga. Terrible. Y encuentra un mono en un armario. Mi mono, mi mono se mueve, se mueve entre la gente. Vamos, ¿quién no tuvo un mono? ¿Quién no tuvo un mono en el armario? Vamos. Qué señorito, qué horrible. Ah, pero estaba bien el mono, estaba en el armario porque él se jugaba ahí. Ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. Vecinos denunciaron el elevado volumen de la música. Vino la policía y encontraron cocaína, ketamina. ¿Saben qué es ketamina? ¿Qué? Un acelerador de caballo que lo consumen los humanos. Le lo meten para dentro, le hacen un pozo ahí, no sé qué. ¿Eh? Es un acelerador de caballo. ¿Entendés lo que te digo? Yo cuando jugaba al fútbol, nada, todo así, natural. Pero también algo que jamás se hubieran imaginado, un mono adentro del armario, que estaba adentro y se estaba armando uno, el mono, porque estaban todas esas cosas afuera y se voy a mí. No tiene una seda ahí, dice el mono. Tras el operativo, cuatro personas fueron imputadas por contravención de ruido molesto encubrimiento de actividad, bailar y por violación de derechos de la cosa de la droga. En cuanto al animal, está bien, por supuesto, y quedó a cargo de la ONG animalista Pájaros Caídos. Mirá. Pará que tengo un mensaje de Marta, mirá. ¿Qué dice? ¿Se puede decir? Es, pa, no sé si decirlo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, le lo, vale. Se ve que te conocen por lo de los pájaros caídos, digo. No. No, Marta, escuchá. Pará que le contesto. Salí, Marta, ¿qué te pensás? Marta, vos sabés bien las cosas como son. Bueno, en cuanto al animal, quedó a cargo entonces de la ONG animalista Pájaros Caídos. ¿Dónde le pusieron el nombre? ¿Cómo? ¡Coco! ¡Coco! ¡Qué increíble! La semana pasada hablamos de la mascota, ¿no? Del nombre más elegido. El nombre más utilizado de la mascota. El coco siempre está. El coco está en la cocina, está en la mascota. ¡Qué increíble! Y están los pájaros caídos. Y se ve que era el hincha de nieto del futuro ahí en la ONG. ¡Monte! No hay ropero, uno puede abrir y no encuentra nada raro. No, no, no. Tengo algunos animales en extinción. No, no, eso no. No, no, locura de esa. ¿Y vos, Cucá, qué tenés adentro de roperos? Ropa. Tengo citos pandas. ¿Ropa? Tengo citos pandas. Sí, citos pandas. ¿Vos sos panda, tío? Tengo citos pandas. No. Tengo víboras. ¡Ay, no, Montes, qué horrible! Tengo tres víboras. Y cuando cae mi cebo, mi cebo era cuatro. No. Y yo no hago zapatos de vibra. ¡Ay, no, no, no! ¿No? No. Tengo zapatos de nutria. Nada. ¿Ah, sí? Todo de mentira, diga. Terrible. Es una broma. Es una broma, señores. Esto es todo, todo chiste. Todo ficticio. Señoras y señores, disfruten del día, que es un día maravilloso. Y hoy tenemos a Jocas. Disfruten del amigo nuevo acá. Vamos nosotros, ¿eh? Ponte el aplauso, ¿eh? Felicitá. De arma en el arbolito, boludo. Vamos, familia. 成ils. Espera. Perfecto. Espera. Si.